Mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal, La Pasión por la Pesca. Yo soy su amigo Junior Jiménez, ya me conocen. Muchas gracias por estar una vez más aquí conmigo y muchas gracias por su apoyo. Amigos, recuerden que a los 5,000 suscriptores tenemos sorteo, estamos muy cerca de alcanzarlo, así que los invito a apoyarme compartiendo mis videos con sus amigos pescadores. Muchas gracias. Amigos, por ahí hice una encuesta. ¿Qué es lo que quieren ver? Quieren ver pesca de truchas, al parecer va ganando y tutoriales de pesca. Así que hoy les voy a traer un tutorial de pesca buenísimo y es como unir una línea con otra línea, especialmente cuando quieres agregar un leader a tu caña, a tu línea madre, en este caso línea trenzada. Este es el nudo FG, un nudo súper fino, buenísimo, súper fuerte. Se usa mucho en agua salada y quiero que lo aprendan cómo usarlo de una manera súper fácil, realista, ya que si tú chequeas otros videos de cómo hacer el nudo FG, siempre tiene que haber tensión en la línea. Muchos videos enseñan la línea apretada y ya la gente trabajando. Obvio que si estás en la pesca, estás en la playa, estás en un muelle, no vas a tener alguien que te arregle la línea, que te la estire o estar batallando. Yo lo aprendí de una manera que tú lo puedes hacer. Te toma un par de minutos, no tanto a la manera que les voy a enseñar. Así que quédense hasta el final de este video que estará súper interesante. Si hay alguna duda, comentario, me lo dejan debajo y como siempre yo contestaré cualquier duda para ustedes. Nudo FG, el FG Nod, nudo FG es lo que hay hoy y vámonos al video. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestra línea trenzada a la derecha. Yo soy derecho, así que a la derecha. Y nuestro leader a la izquierda, en este caso monofilamento de 30 libras. Y esta es línea trenzada de 20, 25. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar aproximadamente 8 pulgadas o 10 de nuestra línea trenzada. Y vamos a hacer una marquita aquí y vamos a hacer una lupa. Un lupa, una lupa como se llame. Aquí vamos a introducir estos dos dedos. Y luego este dedo lo vamos a usar para enredar nuestra línea tres veces. Que quede bien, bien apretadita. Uno, dos, tres. Y luego vamos a cerrar nuestro dedo. Para que la línea tiene que quedar apretada aquí. Para que sea fácil para nosotros hacerlo. Hasta ahí estamos bien. Después vamos a agarrar más o menos una y media pulgadas de nuestro monofilamento. Y lo vamos a poner arriba. En la parte de arriba de nuestra línea. Y vamos a meterlo por la parte de abajo. Y luego hacia la izquierda. Ahí. Y luego por la parte de abajo, hacia la derecha. Hasta acá. Este proceso lo vamos a repetir 30 veces. 30 veces. 15 y 15 para cada lado. Entonces, ahí va arriba. El mono. Y luego por el lado izquierdo. Ahí. Y luego abajo por el mono. La derecha. Y la punta de nuestro mono. Vamos a jalar con nuestros dientes. Vamos a verlo de un ángulo diferente. 30 veces. Espero que me hayan entendido hasta ahí. Entonces. Arriba. Y ahí lo metes a la izquierda. Hasta ahí. Ahí. Y lo lado derecho. Y ahí es donde tienes que apretar el nudo. Y ahí es donde tienes que ir con tus dientes a apretar el nudo. Ahí. Y luego lo pasas por abajo. Aprietas. Al otro lado. Y aprietas. Derecha. Y aprietas. Izquierda. Aprietas. Esto lo que nos ayuda es que el nudo se recorre hasta abajo y queda bien apretado. Definitivamente tienes que ayudar con algo. Por eso es que en los otros videos pasan las líneas súper apretadas. Porque el nudo tiene que ir apretado. Entonces tus dientes lo que haces es que recorres el nudo. Pones presión en estos dedos. Y con tus dientes también el molofilamento. Vamos a hacer esto entonces. 30 veces. 15 y 15. Para cada lado. Y hay que ir poniendo presión. Cada vez que cruzamos le ponemos presión con nuestra. Hacia la línea. Que baje bien. Que el nudo quede apretado. Bueno. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Entonces ya lo que vamos a hacer. Yo hice más o menos como unas 20 vueltas. Más o menos. Yo no las 30 no las hice la verdad. Entonces después de ahí. Yo hice aproximadamente 20 vueltas más o menos. Lo que quiero es que sepan la idea como es que se hace este nudo. Bueno. Hasta ahí tenemos ya 30 o 20 vueltas. Tenemos una parte corta. Que es la que lo con la que vamos a hacer nudo. Y la parte larga. Donde es la línea madre. Donde va a ir. Lo que vamos a hacer aquí ahora. Es que vamos. A agarrar estas dos líneas. La línea madre. La línea principal. Y le vamos a hacer un nudito a estas dos líneas. Con esta línea. Con la más corta. Vamos a hacer un nudo normal. Una O. Vamos a un nudo normal cualquiera. Ahí miren. Vamos a hacerlo ahí. Y lo vamos a recorrer hasta donde se nos quedó el nudo. Ahí. Hasta donde se nos quedó el nudo. Aquí lo recorremos hasta mero abajo. Por ahí quedó. Vamos a hacer dos nudos de este mismo tipo. A nuestro. A esta unión. Vamos a hacer otro otra vez. Por estas dos líneas. Ahí. Lo metemos. Y lo recorremos una vez más. Hasta abajo. Hasta donde nos quedó el nudo. Miren. Ahí está. También podemos hacer. Jalar nuestra línea. La punta. De nuestro mono. Con los dientes. Y jalar estas dos líneas. Para bajar el nudo para abajo. Así miren. Así. Y lo bajas. Pones presión. Tenemos este paso. Ahora falta. Terminar nuestro nudo. Estamos cerca de terminar. Cuidado aquí. Hay que poner mucha atención. Tenemos nuestra línea madre. Por aquí. Lo que vamos a hacer. Es que con esta misma línea. Con la línea pequeña. Vamos a hacer este nudo. Miren. Espero me entiendan. Vamos a hacer esto. Aquí. Y vamos a hacer. A meter nuestra línea. Unas cinco veces. Así miren. Así va a quedar. Como haciendo un nudo. ¿No? A donde. Para donde va nuestro nudo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Hasta ahí. Estamos bien. Ahora. Nuestra línea. La vamos a recorrer. Para donde está el nudo. Miren. Aquí. Así. Así. Apuntando. Hasta donde viene el nudo. Entonces. Vamos a regresar. Esos nudos que hicimos aquí. Los vamos a regresar. Para este lado. Miren. Vamos a ver nuestra línea. Vamos a. Apretar estas dos líneas juntas. Primero. Aquí. Y vamos a regresar. Los nudos. Hacia el otro lado. Miren. Uno. Las mismas cinco vueltas que le dimos. Le vamos a dar al otro lado. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Conforme vamos haciendo esto. El nudo. El nudo. Se va pasando. De un lado para otro. Cinco. Ahí ya está. Desecho. Quedó la lupa. Entonces. Lo que vamos a hacer ahora. Vamos a agarrar. El monofilamento. En nuestra línea madre. Con estos dedos. Y vamos a pasar. Nuestro nudo. De un lado para otro. Jalando nuestra línea. Aquí. Mira. Mira. Despacio. Por ahí. Y así lo vamos a terminar. Ahora lo que vamos a hacer después de esto. Así termina el FGNOT. Así de fácil. Lo que vamos a hacer ahora después de esto. Es poner presión. En nuestras dos líneas. De línea trenzada. Poner un poco de presión. Estirar. Después estirar. Nuestra línea madre. Y el mono. Un poco. Poner un poco de presión. Y por ahí ya quedó. En realidad. Este nudo. Tiene que quedar. Más largo. Porque. Recuerden que son 30 vueltas. Yo lo hice mucho menos. Como unas 20. 15 vueltas. Ahora. Así tiene que quedar. Lo que sigue. Es cortar. Nuestro monofilamento. Cortar. Nuestro exceso. De línea. La línea con la que hicimos el nudo. La otra parte. De nuestra línea trenzada. Ya casi terminamos. Por ahí ya quedó. Ahora vamos a. Con nuestro encendedor. Vamos a. Despacio. Y muy. 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 Con cuidado. Quemar la punta. De nuestro. Monofilamento. Muy. Muy. Despacio. Con cuidado. Y ahora. La punta. De nuestro. De hecho. La otra. La corte. Muy. Muy. Cerca. Amigos. Ahora vamos. En tiempo real. Y me dejan saber. Cuánto tiempo. Yo tardé. En atar. Este nudo. No. 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 Gracias. 30 vueltas. Esta vez fueron 30 vueltas. Ok. Hasta ahí estamos bien. Vamos ahora a hacerle el primer nudo. Ok. Segundo. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacerle 6. Ahora vamos a pasarlo al otro lado. Y vamos a regresar nuestros nudos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo vamos a agarrar a nuestras dos líneas. El mono y la línea transada. Y vamos a pasar nuestro nudo de un lado a otro. Ahí está. Un poco de presión. Ahí está. Bueno, mis amigos. Tenemos el desafío del FG Nod. El nudo FG. Déjenme saber cuánto me tardé en hacer este nudo. Esta vez sí fueron 30 vueltas. Espero que me hayan entendido. Traté de grabar ustedes dos ángulos diferentes. El de frente y también que me vean cómo se usan los dientes. En realidad es algo bien importante que tienen que saber. En YouTube te enseñan que las líneas tienen que estar trenzadas para luego tú estar trabajando. Es un nudo un poco difícil. Pero de esta manera lo puedes hacer tú. Rápido. Un par de minutos. No sé si fueron 5, 4, 3. Pero es un nudo súper efectivo para un par de minutos que no es nada. En realidad te ayuda demasiado con la distancia. Es un nudo súper smooth. ¿Cómo se dice? Un nudo súper fino. Que no rosa tanto las anillas de las cañas y en la distancia. Pues es buenísimo. Aparte es uno súper, súper fuerte. Déjenme saber qué les pareció amigos. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Vienen muchos videos por ahí. Así que espérenlos muy pronto. Muchas gracias por su gran apoyo. Nos vemos en el próximo capítulo. Así que no se les olvide apoyarme compartiendo mis videos. Regalando un like al video. Y suscribiéndose al canal. Si aún no lo han hecho. Les agradezco mucho su apoyo amigos. Recuerden que compartiendo mis videos. Vamos a llegar muy pronto a la meta de los 5,000 suscriptores. Para poder hacer el siguiente sorteo. Nos vemos en el siguiente video amigos. Muchas gracias por su gran apoyo. Saludos.